Abigail Jiménez ha muerto. La niña fue símbolo de las atrocidades que se cometieron en nombre del aislamiento social preventivo y obligatorio. Nos hemos llegado hasta Termas de Río Hondo, donde sus familiares, amigos, vecinos, hasta personas que no la conocían, tanto de Santiago del Estero como de Tucumán, le dan el último adiós a la niña, que fue conocida el 16 de noviembre del año pasado, cuando intentaba volver desde el Hospital de Niños de Tucumán hasta su casa en las Termas de Río Hondo. Un policía santiagueño le negó el paso a su papá, que la traía en el auto. El video de la niña llorando dentro del vehículo, con su pierna envuelta en una venda y rodeada de moscas, con 42 grados de temperatura, se hizo viral en todo el país, especialmente cuando el papá la tomó en brazos y decidió cruzar el límite entre provincias con ella en brazos. Abigail luego tuvo recaídas, fue trasladada a Buenos Aires porque tenía un raro tipo de tumor en la pierna. No había mucho más que hacer por su salud, salvo cuidados paliativos y evitarle el dolor. Pasó la Navidad y el Año Nuevo acá, en su casa, junto a su familia, pero nada se pudo hacer para salvarle la vida a la niña, que ayer domingo, a las 19.52, finalmente dio su último aliento. Abigail está siendo velada en este momento, sus restos son trasladados hacia el cementerio. Todo Santiago del Estero, todo Tucumán y todo el país la llora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.